Crest, siempre firmes. Crest los conocimientos de escuela, que muchas de las veces no le da la escuela. Y otra parte es esa inquietud de poder desarrollarse uno propiamente como arquitecto o ya para poder ser partícipe de ejercer la profesión como tal. Creo yo que, o creemos, me siento particularmente inmerso en esta opinión, porque creo que una parte muy importante es haber trabajado en alguna oficina de arquitectura que te dé esa posibilidad de conocimientos y que te dé esa forma de poder trabajar ya en tu profesión. Y sobre todo que este tipo de oficinas te van dando el fogueo como tal que necesitas como formación de ser arquitecto. Y la otra parte, la experiencia como tal. Hay mucha gente que decide emprender el vuelo desde un principio. Creo que no es malo. Creo que también ahí te vas forjando a tropiezo con tropiezo con la propia experiencia. Pero creo que la otra parte de convivir con gente de tu propio ámbito, conocer, ir a conferencias, también ir a visitar obras y sobre todo los proyectos que desarrollan cada una de las oficinas creo que es bastante enriquecedor. Y propiamente, pues creo que la parte importante es poder tener un cliente, ¿no? Para que te contrate tus servicios y que puedas desarrollar lo que el cliente está necesitando o pidiendo. Y de ahí, pues ya emprendes el vuelo y caminas como tal. Entonces, creo que esa es nuestra humilde opinión para poder ejercer y para poder salir adelante. Y sobre todo, pues que dentro de los principios que cada uno como arquitecto, como persona o como profesionista tiene o cree que es la mejor manera de solucionar los problemas. Creo que es una forma bastante apta para poder enfrentar esa problemática, ese proyecto, esa necesidad del cliente. Y a partir de ahí poder desarrollar dicha función y emprender poco a poco con tu propio trabajo que te vaya dando esa riqueza de proyectos, ¿no? Nosotros somos Pasquinel Estudios, soy el arquitecto de Clemson Pasquinel y está con nuestra pequeña aportación para emprender el vuelo, yo le llamaría. Y muchas gracias a Crest, que nos invita a hacer esta plática. Les compartimos nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Pasquinel Estudio. Personalmente yo tengo un Instagram personal que ahí comparto un poquito de mi vida, de mis gustos, de lo que vivo día a día. Y es C.Pasquinel, y ahí nos pueden encontrar. También estamos en Facebook como Pasquinel Estudio. Y si quieren ahí también algo de dudas o que les podamos ayudar en esas inquietudes, nos pueden escribir a info.pasquinel.mx. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.